Viernes 03 de junio del 206 Samsung sufre filtración que muestra cómo será el Galaxy Note 6. La compañía surcoreana Samsung acaba de sufrir una filtración que muestra el diseño final que tendrá el esperado Galaxy Note 6. ¿Te gusta? Foto, Getty Images barra referencial. La compañía surcoreana Samsung acaba de sufrir la filtración de un video que muestra el supuesto diseño final que tendrá el Galaxy Note 6, uno de los smartphone más esperados del 2016 y que promete convertirse en el engreído de muchos. El video, compartido en Youtube por el portal Inglés Uswitch, famoso por sus acertadas filtraciones del mundo tecnológico, nos muestra el supuesto diseño final que tendrá el esperado Samsung Galaxy Note 6. Como podemos observar en el video, que ya tiene miles de reproducciones en Youtube, el Samsung Galaxy Note 6 tendrá, al igual que el Samsung Galaxy S7 Edge, una pantalla curva y un puerto USB tipo C según Uswitch, gracias a estas características, el Galaxy Note 6 de Samsung será un smartphone muy similar al Samsung Galaxy S7 Edge, excepto por la apertura para el S-Pen, ubicada en la parte inferior derecha. Aunque en el video filtrado por Uswitch no se puede apreciar la parte trasera del Samsung Galaxy Note 6, fuertes rumores aseguran que este smartphone tendrá dos cámaras principales, como el Huawei P9 o el LG G5. ¿Tú qué crees?